Calle arriba, calle abajo, calle al lado, calle atrás, calle todo lo que sabe, es la hora de callar. Cierre los ojos, camine rápido, no mire atrás. Calle arriba, calle abajo, calle al lado, calle atrás, calle arriba, calle abajo, calle al lado, calle atrás, viene el parche de esperanza de pandillas, carri, paz. Pandillas, guerra, paz. Mamita, le recé tanto a la Virgen para que su merced ganara. Mami, pues ya hay que la reza surtiera en efecto. ¿Raquel nada? Ay, hermana, nada. Doña Margar, ¿tú se ha sabido algo de mi mamá? No, nada, ¿por qué? Ay, hace tiempo no la veo, no sé nada de ellos. ¿Cómo así? ¿Qué pasó? Mamita, lo que pasa es que la mamá de Raquel está en un plan de protección de testigos. Ajá, y el fiscal se la llevó y no sé dónde la tiene ni nada. Entonces, ¿qué se podía hacer ahí? Mamita, ¿estás esperando a alguien? Sí, es mayor y que me trajo el niño para que se lo cuidara. Blanca. ¿Será que su mamá me deja quedar aquí? Ay, Raquel, por favor, claro que sí, hermana. Fresca. Gracias, amiga. ¡Ay! ¡Mija! Entonces. Ricardo. ¿O sea, qué hace a Carmen? Pues primero que todo, no vengo a hacerle nada a la niña. A mí no se la tienen que pasar así. Segundo que todo, no vengo de maloso, no vengo a hacerle nada a nadie. Sí, claro, como si no lo conociéramos, ¿cierto? Qué carnita, ¿ah? Y qué famito. Dios, Raquelita. ¿Cómo le va? Ya, Ricardo, hable a ver qué es lo que quiere y vayas rápido porque no queremos problemas. ¿Por qué no me escuchan un momentico, sí? Mire, yo sé que... Ay, yo sé que ustedes me tienen miedo. Yo sé que, como dice Raquelita, yo me he ganado la fama que tengo. Yo sé que ustedes no me tienen que creer una sola palabra así como de buenas a primera, pero... ¿Por qué no me escuchan un momentico, sí? Yo acá no vengo, pero por supuesto no vengo a tocar a la niña. No vengo a hacerle nada mal a usted ni a usted. Yo no vengo a hacerle daño aquí a nadie. Yo salí de la cárcel gracias al señor y gracias a Nostradamus, al maestro. Él me ayudó, él depositó confianza en mí. Y yo se lo voy a aprovechar. Yo no lo voy a defraudar ni a él, ni mucho menos a mí. ¿Qué quiere, Ricardo? Solamente quiero saber algo de mi hermana. Quiero hablar con ella nomás. Pues ella no demora. ¿Ah, sí? Sí, es que me va a traer el niño a Mateito para que se lo cuide. ¿Será que yo les puedo pedir el favor de que me dejen esperarla aquí? Con su cambio, Ricardo Castro se convertirá en un ejemplo... ...tanto para aquellos que andan por el mal camino... ...como para aquellos que no creen en la reivindicación de las personas. Los primeros comprenderán que nunca es tarde para cambiar sus vidas. Y los segundos, entenderán que darle oportunidades a los semejantes... ...no es en manera alguna un favor, sino un compromiso... ...con nosotros mismos, un compromiso histórico con nuestros congéneres. Maestro, es que usted cree mucho en Ricardo Castro a lo bien. No, 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 Pecuquita. No creo mucho en Ricardo Castro. Creo absolutamente en su cambio. Porque de lo contrario, preferiría desencarnar. Pero es que no es para tanto, maestro. Acuérdese más bien la filosofía que usted me enseña. Ricardo Castro se equivocaba en muchos momentos de la vida con nosotros. Entonces... Entonces... ...no resistiría una equivocación con Ricardo Castro. Porque eso... ...significaría que no he aprendido nada... ...en las últimas 108 reencarnaciones que he vivido con él. ¿Sabe que ustedes están en un permiso de extramuros? Sí. Salimos con dos viejas más, pero dicen que no van a volver más a la cárcel. Yo haría lo mismo. Pero es que ellas están bien hundidas. Me va a parecer contigo. Igual que yo, Blanquita. Con la diferencia de que ellas no quieren estar en la calle para cambiar, como usted supuestamente dice. Sino para seguir volteando. El viejo que vino con la diana, el fierro ese. A ese tipo al que yo en el dialista, si ya sonaron antes de que me cerraran. ¿Tranqueto o qué? Uy, tranqueto y medio. ¿Y es Diana...? Sí, 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 sí. Diana, su ex. Carajo, este tipo de nada que llega y yo tengo que salir. ¿Alguna cita, fierro? Mi amor, hoy es sábado. Ay, deberías invitarme. Porque llevo tanto tiempo encerrada ya, fierrito, que en este momento siento que mi cuerpo es un volcán en erupción. Pues sabes que no es ni mala la idea, mi amor. Qué vaina este tipo no llega. Aló. Perdóname. Tranquilo. Sí, ¿cómo le va, Ciro? No, aquí preocupado, este mal no llega, hombre. Uy, señor de los milagros de Uga, ¿será que es que me estoy metiendo en un lío bien berraco? No, pero es que, uy, la Susanita la aguanta. Oh, no, papá, Dios, aguanta, esa negrita, como está. Uy, uy, uy. No, 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 es que me estás enloqueciendo. Muchacha, yo creo que ya sabrá cómo escondernos, ¿sí? Sí, sí, yo creo que ya sabríamos que nos está escondiendo. Ya. Sí, entonces vamos. Pero, pero, Uinga, ¿y Marjorie? No sé, me dijo que no se demoraba. Bueno, esperamos la de la casa. Sí, pero escondamos la de la casa. No sé, no sé. Venga, cariño, para allá. Y luego, Diana, ¿qué concurso ganó para que la dieran salir? Quedamos empatadas en mi estanga y camisetas mojadas. No hay razón, es que Diana también tiene sederando. Esa sí debe ser Marjorie. ¡Blanca! Hola, ¿qué tal? ¿Y ustedes qué? No, es que me gané el reino de mis libertades. Me dieron tres días de permiso. Ay, no. Pero tan rico. Ay, yo no me esperé verlas acá. ¿Qué? Entonces, Marjorie. Ay, Ricardo, ¿usted qué hace acá? Es que necesito que hablemos. Ricardo, por Dios, toda la policía lo está buscando a usted. Yo sé. Entonces, ¿qué, mi...? Es una cosa, Marjorie. ¿Usted piensa por un segundo que yo le voy a tocar al niño? No, no, Ricardo, no es eso. No, sí es eso, Marjorie. Es que, ¿qué? ¿Todos ustedes piensan que yo las voy a violar, que les voy a pegar, que les voy a hacer qué o qué? Está aquí, ya estoy hasta aquí de que no me crean una palabra. Ricardo, por Dios, pero ¿cómo quiere que le crea? Usted me ha defraudado a mí muchas veces. Pues, mientras me empiece a creer, hágame el favor. Me llama a Susana y le dice que venga. ¿Ah, sí? ¿Cómo para qué? Porque la voy a violar. Marjorie, ¿este para qué creen? Es para que me cuente lo del tipo que la violó. Ricardo, no se metan ni eso. Susana va a arreglar su problema a su manera y yo creo que tenemos que dejarla, ¿no? ¿Cómo así? Pues, sí. ¿Ustedes se acuerdan de... de las iguanas? Pues, ¿cómo no me voy a acordar de eso, nada? Estoy literalmente marcado por eso, ¿sí o no? Pues, Susana piensa hacer lo mismo con Leonel. Ay, pero qué chévere, ¿no? Pues, sí, es buena la idea, pero yo no creo que el mansito caiga tan fácil. Ay, ¿qué no? Eso es lo que usted cree, mijito, si lo estábamos esperando en la casa. ¿Cómo así? Pues, sí, así como me oye. Lo estábamos esperando en la casa. ¿Cómo así todo irito para la casa? Como que yo decía él. Ricardo, ¿sá qué va a hacer? Voy a empezar a durar de tal manera que usted me empiece a creer un poquito más bien. Ricardo, espere, no se vaya, ¿sí? Y hacer un favor, qué pena. Les dejo el niño, ya ven. Ricardo. Ricardo, espere. ¿Qué va a hacer? Voy a aconsejarle a ese man que para estar con las niñas hay que estar por las buenas. Ricardo, por Dios, ¿no ve que nos podemos tirar todos? Sí, que es todo. Pues, que la casa está llena de mujeres y todas lo están esperando. Es mejor, así ya en la escuela, ¿no? Ricardo, por favor, está esperando a ese tipo, a Leonel, a usted. No, solo en esto, ¿sí? Ustedes van, le hacen eso a ese man, solas. Ese mancito facilito se devuelve y las quiebra. No, pues, que es un duro. Pues, pues, sí, es un duro, pero de todas maneras, pues... Mire, Marjorie. Ese man... Ese man se aprovechó de la Susanita. Ese man se aprovechó de que Susanita era una niña. Era una niña que no quería estar con él. Ese man pasó por encima de eso. Eso nosotros no lo vamos a dejar así. ¿Estamos? Bueno, sí, es amor. ¿Pero que los marcan como a las vacas? Sí, mami, ¿pagaba a ir, sí o qué, Raquel? Uy, yo sí me la mido. Si hay algo que doy en este mundo, son muy violadores estos. Es que son los malditos, mamá. Vamos, de una. Oiga, mi hijita, evite problemas, ¿sí? Ay, mami, tranquila, que nada va a pasar fresca. Vamos, vemos. No se preocupe, ¿eh? Chao, mami. Chao. Oiga, Caterin. Ay, Marjorie se está demorando mucho. ¿Qué hago? ¿Voy la buscan? No, 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 espere, porque después solo quedamos cinco y ahí qué tal venga Leonel. ¿Y entonces? Ay, no sé. Ay, bueno, Ricardo, nos toca estar muy pendientes porque pueden estar vigilando la casa, ¿oyó? Todo bien. Ay, nos toca ir rapidito porque en cualquier momento se puede aparecer Leonel. ¡Oigan, espere! ¿Qué estás, qué, o qué? No, lo que nos faltaba, pues. Y es que queremos ayudar. Ah, ¿quieren ayudar? Sí. Ajá. Pues queremos ayudar a la Susanita con todo lo que está pasando. Por eso estamos aquí para las que sea, mija. Ay, sí, Marjorie. Es que le quiero ver la cara a ese tipo, además. Susana siempre ha sido la niña bien del parche, ¿o no? Pues eso sí es verdad. Susanita no solamente ha sido la niña bien del parche, sino que ha sido la niña de nuestros ojos, ¿no? Ay, sí. Ay, bueno, bueno, sí, está bien, pero vamos rápido, por favor. Ay, no, ni Marjorie ni Leonela. Ay, ¿entonces qué hacemos, Susana? Pues nos va a tocar a nosotras solitas, mamita. Pero frescas, tranquilas, que un macho, por muy macho que sea, pues no va a poder con todas. ¿Sabe que eso sí tiene toda la razón? Llegaron, oiga. Ay, primero asómese, ¿sí? Ay, muchachas de Richard. ¿Qué? Marjorie, ¿qué pasó, ah? Ay, Susanita, espérese, yo le explico, ¿sí? Susana es que venimos a ayudarle. Mire, cuente con nosotros por la que sea, mija. Pues por usted no hay problema, muchachas, pero... pero Ricardo, ¿usted qué hace acá? Ay, tan lindo. Yo también le vengo a ayudar, Susanita. ¿Ayudarme y sea a mí? Pues sí. Aunque no lo crea, yo también le quiero ayudar. Pues no le creo, ni lo quiero, ni lo acepto. Y me da el favor y no se meta en esto, ¿sí? Mire, Susana, Ricardo viene con nuevas intenciones. Las cosas no son como usted las está pensando. Marjorie, a mí no me importa. Vea, hasta puede ser su casa y todo lo que quiera, pero es mi problema y yo meto a las personas que yo quiera, ¿oyó? Vea, ¿por qué no me escucha primero, sí? No lo voy a escuchar. Ay, Susana, por favor, escúchelo. Blanquita, ¿usted me está pidiendo que yo escuche al que mató a mi hermano? Ricardo, usted me ha hecho mucho daño. No seas cínico, ¿por qué? ¿Por qué viene a decirse de la noche a la mañana que viene a ayudarme, eh? Vea, yo sé que no tengo ningún derecho en venir acá, pero... pero créame, Susanita, que yo tengo toda la intención de... de enmendar mis errores, de enmendar todos los errores que he hecho con usted. Ya es tarde, Ricardo. No, Susanita, nunca es tarde para nada. Solo para morirse, ¿y qué? Nosotros estamos aquí. Tenemos errores, tenemos problemas, tenemos dificultades, tenemos un futuro incierto, sí, pero estamos aquí, Susanita. Ya, yo sé que puede que lo que yo estoy haciendo no signifique mucho para usted, pero... crea lo que yo y todos los perritos que la conocen a usted, mis parceritos, mis enemigos, todos... todos lastiman mucho a usted porque... porque usted es una persona especial, Susanita. Usted es una persona valiosa, usted es una persona recta, usted es una persona que le tiende la mano a la gente que lo necesita, usted es una persona que tiene buenas intenciones con todo mundo. Por eso nosotros no tenemos más remedio que... que vengar su violación. Marjorie, gracias por contarlo, ¿yo? Ay, perdóneme, Susanita, pero ¿cómo no les iba a contar a ellos si ellos la quieren mucho a usted, mamita? Sí, Susanita. Aunque usted no lo crea por lo visto, sí la queremos mucho. Todos los perritos que yo conozco la quieren mucho yo. Yo la quiero mucho. Yo sé que lo que yo he hecho con usted, pues es muy difícil que usted me perdone, es muy difícil de reparar, pero... yo la quiero. Incluso... yo creo que después de lo que le pasó, la entiendo más y la quiero más. Pero es que no tengo ningún problema, Susanita. en venir acá y delante de toda esta gente decirle que me equivoqué. Que me equivoqué y que quiero pedirle perdón. Niña, no desaproveche la oportunidad que le da la vida, mamita. Mire que no siempre una persona se atreve a pedir perdón. Ah, ya. Perdóname de verdad, Susanita. Malo bien que sí. Ay, no sé por qué hago esto, pero... pero Ricardo lo voy a creer. Hay que creer, Susanita. En algo, en alguien, pero hay que creer. Hay que perdonar. Gracias. No, Ricardo, yo no soy un dios para perdonarlo y yo creo que mi perdón no le serviría de nada. Eso es lo que usted cree, Susanita. Ya. Si usted cualquier día necesita algo, necesita alguien que la escuche, alguien que la ayude, lo que sea, ¿qué? Cuente conmigo, oye. Bueno, ya. Todo está muy lindo y todo, pero toca apurarle porque no demora en llegarle a él. Bueno, ¿por qué? ¿Qué hacemos? No, pues lo mismo que hicimos ahorita. Ustedes se esconden y yo lo recibo, ¿sí? Bueno, listo. Listo. Bueno, miren cómo está. Sí, señor, con él. Leonel, ¿dónde está metido, mi hijo? No, 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 señor, en ningún lado, lo que pasa es que me pinché. ¿Se pinchó? Eh, no, 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 sí, señor, ya, ya, inmediatamente, es que ya estoy terminando de despinchar. Inmediatamente termine con esta cuestión aquí, arranco Pondefierro, jefecito, y le llevo al enfermo. ¿Y dónde se pinchó? Patroncito, por aquí en la 30, como con 58. 30 con 58, ya. Jefecito, no te me estreses, que ya estoy terminando de despinchar y ya salgo Pondefierro. Leonel, mi hijo, vea, escúcheme. El doctor Fierro está esperando a la ambulancia con el enfermo hace mucho rato y si se cansa de esperar, pues yo le tengo que meter a usted los 300 kilos que pesa el enfermo por donde ya es conocido. Sí, señor, tranquilo. Mire, si de pronto pensó en hacer otra cosita, evite ese problema, hombre, eche reversa y vaya a llevar eso. ¿Bueno? Bueno, bueno, sí, señor, sí, señor. Este man sí es que a la hora. Uy, Dios mío, ¿a qué voy a hacer? Papá, yo quiero ir a ver a Susanita. Mira, yo te lo prometo, te lo prometo que yo voy un momentico la saludo y me abro. Pues, y si le gusta bien y si no que se abra, ¿sí o no? Tampoco. Buenas noches, don Ciro. Manda a llamar, señor. Burbujita, yo necesito que usted vaya a la carrera 30 con 58 y averigüe y averigüe si la ambulancia se avaró ahí hace un rato. Sí, señor. ¿Sabe qué, Burbujita? Lleve billete y pague a los heladores de la cuadra a los vendedores ambulantes, pero me averigüe ese dato. Bueno, seguida, señor. Ay, don Ciro. Tenemos que aprender tanto de ustedes, ¿o no? Lleve billete Chacha llegó. ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey, rápido! Oiga, 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 oiga. Yo sé que esto puede sonar irónico y todo lo que sea, pero si llega a flaquear, acuérdese de lo que ese man le hizo. Oye, Susi. Ay, vamos, Ricardo, para arriba, ¿sí? Vamos. Hola, Leito. Susanita, mi amor. ¿Qué más? Bien, oiga, yo pensé que no iba a venir. Pero, ¿cómo se te ocurre, mi Susanita? Si vos sabes que yo soy encantado con venir a verte. Ah, bueno, entonces, venga, entremos. Trato de echarle llave a la ambulancia. Oiga, qué carro tan extraño. No te burles de mí, Susanita, no te burles de mí. Imagínate todo lo que me tocó hacer porque es que la camioneta la tengo en el taller y un hermano mío que es médico me apreció esta ambulancia, mi amor, para que vos veas todo lo que yo hago con tal de verte. Ay, gracias. Ve, no me puedo demorar, mi amor, porque es que mi mamá está en el hospital. Le reventaron las varices en mi cielo y me tocó internarla esta misma tarde. Ay, ¿cómo así que no se puede demorar? Sí le tenía cositas todas ricas. Uy, mamita, ¿me tenías cositas ricas? Muy ricas. Ay, no me mates, no me mates, porque ahí sí que me quiero. No me puedo demorar, ¿oís? No, tranquilo. Leí, toma, espera un momentico acá, ¿sí? No me demoro. Pero, Susanita, mi amor, tengo afana mi vida. ¿Qué pasó? No, que viene como de afán. ¿Cómo así afán? Sí, viene en una ambulancia toda rara. ¿Una ambulancia? Ya. ¿Oye, Ricardo, es que tiene que vender una ambulancia? Pues que si el mansito es un duro, como ustedes dicen, y viene en una ambulancia, eso es que viene cargado. ¿Y usted por qué sabe? ¿Por qué sí, Marjorie? Porque esos manes utilizan ambulancias, carros de funerarias, carros de correo para transportar un peritito. Sí, ¿entonces qué hacemos, Ricardo? Vamos a hacer muño. Vamos. Ay, Susanita, mami, no me tentes de esta forma. Y eso que esto no es nada, Leito. ¿Y en serio vos tenés más cositas para mí? Ajá. Leito, ¿cuál es su fantasía sexual? Mami, ya yo te lo he dicho, yo quiero estar con varias mujeres, pero al tiempo, mami. ¿Y por qué te ríces que vos normal? Vos solamente podés estar conmigo, ¿no? No, lo que pasa es que no está muy lejos del momento en que le pueda hacer cumplir su fantasía. Oye, mami, ¿vos me está dando de la fantasía es capaz? Ajá, pero si se queda. Ay, mamita, pero es que yo me imagino a vos con todo un poco de niña, ¿sí? ¿Entonces sí? Ay, es que yo, mamita, es que mira, es que... Ay, usted se lo pierde, Leito. Mami, no me digas eso, no me mates de esta forma, ¿sí? No sé, pues aunque sea media horita, Leito, po. No, es que... No, media hora es mucho, mami, no se puede... Ay, ¿yo qué quería estar con usted o... que sea diez minutitos? Diez minutitos nomás, no te me vayas a pasar de diez minutitos, juventa que tengo afán. Diez minutitos. Muy bueno, mami. Ay, mamita, hagámoslo entonces de papillas ahí, ve. Huele como a... como a quemado, mami, ¿o qué es? No, eso deben ser los vecinos que están por ahí asando carne. Venga, quédate. Lo convenció, Chile, lo convenció. Toma, chiste, 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 Bracitos, qué felicia. Ven, un besito aunque se vea. Ay, ese cuelito, mamita. Uy, mi amor, te trajeron el regalito que te mandé. Sí, la cama está muy rica, muy chévere. Ve y, si está ajustadita, que esto no va a sonar como catre, pobre, mami, que eso es muy... Tranquilo, tranquilo, pues. Ay, mamita, ay, como cuando le echas maya a la gallina, mi amor, así a Belgarano. Mi amor, no nos podemos demorar Ya uno se puede morir sin mío, ¿eh? Pues, tranquilo, que no me voy a morar un minuto más, ¿no? Oiga, espere un momentito. ¿Qué? Vamos a jugar, ¿sí? Vamos a jugar conmigo. Sí. Un juego así bien chévere. ¿Qué es, Susanita? Las esposas. ¿Y yo para qué? ¿Dónde las sacaste? Eso es bueno. Pero, mi amor, ¿vos qué es lo que me vas a hacer? Le voy a quitar la camisa, lo voy a amarrar un poquito en la cama mientras le hago un chavo así bien chévere. Espérate, entonces yo me... Espérate, espérate, un momentico. Es que estoy muy incómodo de verlo ahí. Bueno, no quiero decirlo. Pero, bueno, mi amor, no tenemos mucho tiempo así que... Venga, le voy a poner un chiquito así bien chévere. Ay, mi amor, ¿me vas a bailar y todo? No, pero espere primero y le pongo las esposas. Ay, qué delicia. Ay, señorita. Ven, ven, ven. Ay, voy a aprovecharlo, mamá. Ay, qué fuerte eso, por eso, mi amor. Apurate, mi amor, que no tengo mucho tiempo. Vos me tenés volando ya, mi amor, me tenés... Ahora sí me va a dar un paro, ¿viste? Tranquilo, ¿no? Cógeme, 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 que estoy ya como un bolo. Ay, no, no, vos me vas a matar, Susana. ¿Y me vas a bailar además de todo eso? Ajá. Vení ahí, a un besito, que es que ya estoy que no puedo. Ven, ven, ven. Un besito. Ay, pobre tenia... Ay. Y como un toro, ¿viste? Uy, niña, ya como que lo convenció, ¿sí o no? Ay, sí. Hermana, ¿y qué dice el sello? Mi holador. Uy, ¿se lo van a poner en el pecho como las iguanas? No, esa es la vamos a poner en la cara. ¿En la cara? Sí, a mí me parece un pesado hacer eso así. ¡Horrible! Pero qué, igual Susanita lo quiere así. Esa es la que ha pasado por todo esto y lo ha vivido en carne propia. Entonces dejémosla, ¿no? No sé, esa chinga la mete en un problema grave, hermano. ¿Esta es que el tipo sea un traquete de los duros, ah? Sí, la ven. Ay, no, pero atacame ya, atacame. ¿Qué es lo que vas a hacer? No, mamita, pero cómo me va a dejar sin ver ese cuerpecito tan lindo, mi amor. Con toda la imaginación. Lo que pasa es que le tengo una sorpresita muy bonita. Ay, mami, aunque sea cortiñado, ¿oís? Sacame un poquitico hoy para poder ver un poquito, mamita. Le tengo una sorpresita muy chiquita y es una tanguita. Entonces, un piquito, mamá. Ay, qué. Ve, coge el celular que se me está cayendo ahí. Mira, cógelo. Mamá, no se ve nada. Chiqui, ¿qué estará pasando, mamita? No, yo no sé, yo escuché una música ahí. No, no sé. Chiqui, para mí ese hombre se volvió a salir con la suya nuevamente. Ay, mamá, no chiquitas esas cosas. Deberíamos ir a mirar, espérate. No, 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 ¿qué? ¿Qué? ¿Qué sucedió? Dijo que nos alijera de esta una persona, mamá. Ay, Dios mío. Qué nervioso. Ay, Susanita. Ay, aquí te faltan, ¿no? Uy, no, no, no. Uy. Ay, ay, ay. Ay, mami. Ay. Yo ahora sí estoy puro de caliente, ¿oís? Sácamelo, sácamelo. Ay, el zapato. Ay, mami, cuidado ahí despacito. Ve, piquito en el ombligo, aunque sea. Mira, mira que está ahí protegido. Ay. Qué rico, mami. Tranquilo, espérese un momentito. Me voy a poner la tanguita muy pequeñita, ¿oyó? Ah, la tanguita. Sí, la tanguita. Decime, ¿qué color de la blanquita que estaba ahí? Sí, la blanquita esa. Ay, Susanita, Susanita, mi amor. ¡Qué chimba, qué chimba! ¿Qué será lo que pasa? Ay, tú no sé, pero ya estoy preocupada, Tatiana. Ay, si escuchas ese grito tan feo. Ese tipo está haciendo un escándalo. Ay, qué miedo. Ay, qué miedo, ¿por qué? ¡Mami, no! Ay, chiqui, chiqui, chiqui. Chiqui, chiqui, chiqui. Chiqui, chiqui. Sí, oye, mamita. Para mí, que la que resultó, mamita, fue la niñita. Chiqui. No, 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 no. No, no, no. Ay, niñas, ¿qué hacemos? Pues nada, tranquilas, están entrando en calor. Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal el tipo se invierte en su papel y le está haciendo algo malo a Susanita? Ay, no, sí, yo también tengo su gusto. ¿Sí lo oye? Ay, mami, te quiero decir que me tenés altamente sorprendido, ¿viste? Sí, y eso que falta, lo mejor. ¿Susanita, en serio? Ajá. ¿Mamita, me tenés más sorpresas? Sí, muchas más. Ay, mamá, pero apúrate, mi amor, que no tengo tiempo. Bueno, te voy a esperar cinco minuticos más, no te puedo dar más, ¿oís? Bueno. Ay, qué rico. ¿Rusanita? ¿Rusanita, dónde estás, mi amor? Vení. Eh, espere, es que estoy sacando la tanguita del closet y me estoy poniendo así bien sensual, sin ropa. ¿Sin ropa, mami? ¿Mami, sin ropa? Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío, el celular. Mi amor, ¿es el celular mío el que está sonando? Sí, sí, pero tranquilo. ¿Pásamelo? No, tranquilo, espere. ¿Susanita, mi amor, qué dice, qué dice? Pues dice don Ciro. ¿Qué, qué hago? ¿Le contesto? No, 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 no. Dios mío, me va a matar. Dios mío, me va a matar. ¿Y luego quién es don Ciro? ¿Don Ciro? Pues don Ciro, mi amor, es el doctor Ciro, mi amor, el que me prestó la ambulancia. Ah, ya, entonces, ¿qué hago con esto? ¿Lo apago o qué hago? No, no, no. Sí, sí, debe apagarlo, porque si no es mal no me va a dejar concentrar y para eso ahorita concentrarlo, mami. Listo, ya. Uy, besito, mi amor, besito. Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Que no vaya a ser cierta mi sospecha de que me estás torciendo, porque soy capaz de buscarte hasta debajo de los ríos. No, 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 suele hacer algo, no te lo hagas agua. Porque es que me va a ayudar a buscar algo, ¿cierto? ¿Cierto que sí? No, 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 no. No, no, no. ¡Susanita! ¡Susana! No, tranquilo, estoy acá. Lo que pasa es que ya me acabé de quitar la ropa y estoy tranquila. ¿A mí te quitaste la ropa en serio? Ajá, me voy a poner la pañita. Mi amor, vení, déjame tocar con que sea de mí. No, no, espere un momentico, Leonel. Además, usted va a gozar ahorita de lo lindo. Ya vengo, ¿sí? Pero, ¿dónde vas? Al baño, ya vengo. No, porque es la capa de la pude al baño a esta hora. Venga, mi amor, no se demore. Ve, mamita. Mira que me estoy poniendo malito, mami, apurate. ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Ya? Sí, ya, vamos. Ya, muchachas, vamos. Sí, vamos, vamos. No, ustedes, no. No, porque de pronto se enfrió el sello, sí, mejor, más tarde. Ah, bueno, listo. Vamos, vamos, vamos. Susanita, Susanita, mi amor, apurate. Tranquilo, que ya llegué. Amor, enténdeme que es que tengo mucha fama, me van a matar. Arr, tranquilo, que ya vamos a empezar, Léonita. Mami, y vos no puedes ir adelantando, ¿qué es lo que me vas a hacer, mamita? Eh, pues sí. Lo voy a medir con la misma vara con que usted me midió. ¿Cómo ha sido, Susanita? Pues ya va a entender, Leonel, ya va a entender. Lo único que quiero es que esta noche usted sienta lo mismo que sentí yo, ¿no? Pues es como una forma de agradecerle por todo lo que me ha hecho. No, mi amor, no me conmovas. Mi vida va a describirse con todo el amor del mundo. Muy bien. ¿Cómo ha sido, Susanita? Ay, mami. Ay, qué caricias tan deliciosas, mi amor. Te quito, mami. Ay, mami, qué rico. Mami, ve y... Pues todo es una experta en eso, ¿no? Pues experta, experta, no. No, lo que pasa es que... Pues lo que pasa es que, no sé, quiero calentar la noche bien rico. Mami, y onda, ay, mami, ¿qué aprendiste? Ay, mami, me estás excitando. Pues en revistas, en todo eso. Vos también lees las mismas revistas que leo yo, mi amor. Somos la pareja perfecta. Juanita. ¿Tú, tú, tú, vos, mi amor, no querés? Sí, lo que pasa es que es parte de la sorpresa. ¿Se acuerda que usted me dijo una vez que quería, pues, tener algunas muchas, muchas, muchas mujeres así, pues, para hacer cositas? ¿Es una manera de llegar al cielo, oís? Pues entonces hoy lo vamos a hacer llegar al cielo. ¿Tienes una mientita? No, una no, muchas. Mami, me mataste. Pa' todas hay, mis amores, pa' todas hay. Muchachas, preséntense. Leíto, ¿cómo estás? Marquita, piquito. Leíto. ¿Cómo te va? ¿Tengo unas ganas de tenerte? Ay, sí. Vení, abrázame, aunque sea. Dame algo. Adelantame. Uy. Ay, de una en una. Vení, vení. Seguirme cogiendo. Uy, ¿cómo estás? ¿Y cuántas somos? Contame. Somos muchas. Uy, a ver qué es lo que se le ofrece a usted. Es que quiero ver si este mansito tiene las llaves de la ambulancia aquí. A ver, yo le ayudo. ¿Qué es? ¿Esas sí son las llaves de la ambulancia? Deben ser. ¿Qué hay? Oiga, ¿y qué es lo que va a hacer? ¿Qué voy a hacer? Voy a mirar el caso de sobredosis que debe tener esa maná de hija. ¿Sí? Listo, ñedito. Susanita, mi amor, pero, pero soltame, que es que yo necesito ver toda esta delicia, mi amor, soltame. Bueno, está bien. Ay, me hagas, estoy bien, ¿qué? Bienvenida. Hola. Hola. Uy, uy, uy. Marquita, mi amor, ¿y cuándo saliste de la cárcel? Te vi hace poco y te traigo todo esto para ti. Ay, me hagas. Saliste hambrienta, mamá. Raquelita para ti, mi amor. Ay, es Raquelita, ¿eh? Sí. Te vengo a hacer pasar el rato más feliz de tu vida. Ay, mamacita. Raquelita, mi amor, pero ¿quién pidió pollo que mandaron pechuga? Uy, déjame, déjame. Déjame, déjame el calquito ahí. Ay, Dios mío, ¿qué? Marjorie, mi mamí, yo no me imaginé. No se imaginó, ¿sabe qué? ¿Sabe qué pasaba? Que me da muchísima pena decírselo, pero se me gustó muchísimo desde el mismo día que me conocí. Mi amorita, ¿sabes qué? Te voy a ser muy sincero. Yo sabía desde el primer momento también en que te vi que entre vos y yo iba a pasar algo y delicioso. No, y va a pasar, va a pasar todo lo que usted quiera, mamita. Ay, pero ¿sabe qué? Me da una envidia porque como usted solo le traía cosas a Susana. No. Ay, sí, a toda. Ay, pobrecita, para ti también hay lo que vos pidas, mi amor. Sí, nosotros queremos. Pero la falta de confianza, mamita. Pero claro. Ay, ¿quién sigue, papá? Hola, Leith. Sí. Sí. Pero qué agresividad, mamita. Ay, qué pellizquito es ese. Ay, Susanita, mi amor, yo no sé cómo pagarte esto porque hoy te portaste Fue Máximo, ¿viste? Ay, no, es que usted se ha portado muy lindo conmigo. ¿Quién me regaló conmigo? ¡Susana, Leith! ¡Susana, Leith! Uy, ¿quién es esta oblea? Ay, mi amor, qué grandota que vos vos. Yo soy chile. Chile. Ay, chilecita, vos sos una reina, ¿oís? Ay, qué maravilla. Bueno, no se preocupen que para todas hay joyitas, hay apartamentos. Ay, chile, 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 chile. Si tienes que con carros, mamá, voy a montar las cosas. Ay, malísimo. Estamos en una camioneta así como un escuadrón. Ay, chile. Ay, chile. Ay, chile. ¿Ves qué? Vamos a sacar un apartamento, todos ahí bien grandes, bien bacán. Rico todo. Ay, chile. Ay, pero madre. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Uno. Una más de las que dicen, dicen que son siete por hombre y me tocaron un día ocho. Ahora. Entonces usted se debe sentir como un jequi árabe. Mi amor, es que es un bíblico. Todas, todas, todas. Para mí es un bíblico, no hay nada que hacer. Y eso tiene una idea mía. No, yo sé que fue idea mía, pero lo importante es que esta noche la pasé muy rica. Sí. Muy rica. Sí, estoy segurísimo que sí, pero... Si no me va a matar, Dios mío. Ay, pero después de esto, el infierno es un refresco helado. ¿Cómo quiere empezar? Adiós, doctora. No disfruta. Piquito, piquito, ¿qué es que ya está? ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¡Me lo soltame! Ay, Marita, con caramba. Tranquilo, tranquilo. Mamacita, yo me acordaba de vos. Yo corazón veía y decía, qué delicia, claro, vos sos la amiga de... Hola. ¿Te acuerdas de mí? Sí. Ay, es que de alguna forma tú acabas de apagar la ropita, ¿no? Tú, amor, empezá a apagar ya, si vos querés. Déjeme. Ay, qué señorita. Déjame enloquecer estas hembritas a mí. Tranquilo que para todos. ¡Todo es para mí! ¡Bravo! Pero, pero... Empecemos la función del show, ¿no? ¿Qué? ¿Y vamos a hacer showcito y tal? ¡Claro, claro! ¡Claro, sí! ¡Claro, sí! ¡Claro, sí! ¡Claro, sí! Nada, patrón. Ahorigüe con los heladores de ahí en la zona, con la policía que hay por ahí y nada. Ya, ninguna ambulancia se ha varado ni hoy, ni ayer, ni en toda la semana en ese derecho. Pues, Burbujita, llámenlo, muchachos. Mínimo diez y que venga. Le vamos a enseñar a don Leonel que de mí nadie se burla. Ya mismo, señor. Bueno, no sé, me alegré mucho porque lo voy a poner en la venda otra vez. Bueno, bueno, pero... Ve, ¿qué es lo que me van a hacer? ¡Maravilla! Venga, corazón. Todas las chicas nos vamos a quitar la ropa de uno. Sí, espéjame, espéjame. Uy, déjame ver. Tranquilo, papacito, tranquilo, mi vida. Oiga, doña Simona, ¿dónde está Ricardo? Ay, espere tantito, mamita, que él está esculcando la ambulancia para ver qué encuentra. Espere tantito. ¿Cómo así? No, es que él sospecha que, como el hombrecito es raquítico, pues dentro de la ambulancia debe haber algo bien grande. Espere y ve. Ay, no, no creo. Mamacita, pero, ¿qué es lo que pasa? Que no empiezan. Ya, tranquilo. Está muy tranquilo. Que también se fue a la cocina a traer algo para el show. ¿Pero a traer qué, mis amores? Ya que me estallo, mamacita, ¿qué es? Oiga, papito, y sé dónde va a sacar plata para mantenernos a todas, ¿sabes? Mamacita, vos, por favor, no te preocupes, que ahí la hay. Pero, mi amor, si hay bastante dinerito, ¿por qué de dónde la vas a sacar? Ay, mi amor, vos, por favor, no te preocupes, que si no la tuviérame la consigo. Ustedes ya tienen ese futuro asegurado.